Chava es más linda conmigo que con él Y el de estar a mi lado, eso lo hizo tanto bien No la usó porque dice que está bien Nunca se había movado y yo la toco también Palos de motion, show up, if you can roll up Dime, I know all the different age of touch But every time we chill We're gonna bring those down We're gonna be need right here No, 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 no El que con él no te comienza bien Pero también el que te dice mi amor Como amanece o como dormí usted Solo de calme Palos de motion, show up, if you can roll up Dime, I know all the different age of touch But every time we chill We're gonna bring those down We're gonna be need right here ¡Suscríbete! 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 Otra, otra noche, otra, 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 otra No, es que me mudo y si te preguntan Dices que te secuestraron Ay, ay, que te amarraron Que te vendaron Que no sabías Donde te llevaron Ay, mami te siento Dime dónde estás Te quiero chingarte Te voy a arrastar Deja te llevar Apagar celular Si estás conmigo No te va pasar nada Solo déjate llevar Todo el mundo Falou que era flecha No meu corazón Tão verde flecha Que yo to de 8 Tão verde flecha Que yo to de 8 Vende flecha Que yo to de 8 Desta sola tú prefieres Venirán muchas, agua y arte Hay ama un ojarte, toda la parte O no se dan do de Chiar dacă ești moldovian, ardeleam, s-a ozán Suntem made romani, yali, yali, yali Da, dum, la, dum, la, ta, da, dum, la, dum, la, ta Da, dum, la, dum, la, ta, dum, la, dum, la, ta, dum, la, dum, la, ta Chiar dacă ești moldovian, ardeleam, s-a ozán Suntem made romani, yali, yali, yali Da, dum, la, dum, la, ta, dum, la, dum, la, ta Dacă, dum, la, dum, la, dum, la, ta, ma de huvénia Da, dum, la, dum, la, ta, dum, la, dum, la, ta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!